Truco de la abuela para quitar las manchas del piso y darle un brillado espejo. Para esto, vamos a agregar 2 litros de agua en una cubeta y le agregamos una tacita de vinagre blanco, una cucharadita de jabón líquido y una cucharada de bicarbonato. Utilizar este preparado para limpiar el piso. Esto se encargará de quitar la grasa, las manchas y las bacterias que pueda tener tu piso. Además, este preparado deja las cerámicas y porcelanato con un brillado espejo increíble. Nos vemos en otro video, Dios les bendiga a todos.